Un probador y un pújil de buen récord. Esa es la propuesta. Cuando ya está por venir el guerrero de mil batallas, Fernando Bataglia. Aquí está. El veterano, el curtido, el que tiene cicatrices de guerras, el que tiene estos datos. Es la voz de Sergio Charito. Una vez más le damos la bienvenida a Fernando Bataglia. El veterano tiene 37 años. Nacido en San Genaro Norte, en la provincia de Santa Fe. 74 kilogramos. Es profesional desde 2004 y en su último combate perdió por puntos en seis vueltas con William Herrera en la calera, en la provincia de Córdoba. Cuenta con 13 victorias, 40 derrotas y tres empates. Y atención que aquí se viene... El cordobés. Martínez, aquí el Bulacio. El de las varillas, el favorito, pero el que tiene un hueso duro de roer, el que cuenta con esta información en la voz de Sergio. Martín Bulacio, tiene 32 años. El cordobés para este duelo registró un peso de 72 kilos, 550 gramos. Profesional desde 2016. En su última pelea le perdió por knockout técnico en ocho vueltas ante el uruguayo Amilcar Vidal en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Tiene nueve victorias, siete de ellas antes del límite y cuatro derrotas. Este es el perfil entonces de el cordobés Martín Bulacio. Muy bien. Todo listo para que en el centro del ring el siempre elegante Jorge Brizuela presente una más. Bien amigos, anunció este combate a seis asaltos boxean. En la esquina azul, originario de la localidad de San Genaro Norte en la provincia de Santa Fe. Registró en el pesaje oficial 74 kilos exactos, 7, 4. Aquí está el experimentado pujil santafesino Fernando Enrique Bataglia. Y su oponente en la esquina roja, perteneciente a la ciudad de Las Varillas, pero habita en la localidad de Zacanta en la provincia de Córdoba. Registró en la báscula 72 kilos 550 gramos, 7, 2, 550. Aquí presento al representante boxístico Zacantino, Martín Ezequiel Bulacio. Serán árbitro de este combate Lucas Zalbator Katalinich. Los tres jueces Maximiliano Tolche, la señora Mierda Isabel Jara y el doctor Luis Arturo Toffi. Combate programado a la distancia de seis asaltos. Bulacio, Bataglia, centro del ring. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Las indicaciones de Lucas Katalinich, quien será el árbitro de este combate. Jactado en la catedrón media. Suena la campana. Empiezan las emociones de Negro, Bulacio. Negro y rojo para Bataglia. Postura zurda para él. En una batalla más. Tira a chicar de entrada, Bataglia. Que es garantía de entrega. Por lo menos para empezar, busca el cuerpo, Bulacio. Bulacio que estuvo más de dos años afuera. Afuera sin combatir, quiere decir usted. Ah, sí. Exactamente. Atención que ya de entrada le tiene el cuerpo encima a Bataglia. Paso atrás sin pegar. Bataglia ha trascendido el ciclo casi de punta a punta, le diría. Por ser exagerado, pero hace años que lo hemos visto. Y siempre con la misma entrega. La misma postura. Fíjese cómo busca chicar. Buen ascendente de Bulacio. Atención que cruzó bien la izquierda a Bataglia. Se lo quiere llevar puesto al favorito que mete la persa. Bataglia viene con cuatro derrotas en fila. Y el 28 de diciembre de 2019 le ganó por puntos en cuatro vueltas a Maiko Somariva. Esa fue su última victoria. La logró en la provincia de Córdoba. Estuvimos allí con el equipo de boxeo de primera. Sí, esa pelea la hicimos. Atención que está soltando las manos cada vez más, Bulacio. Atención que cruzó bien la izquierda a Bataglia. Que busca el cuerpo. No se lo van a llevar puesto así como así al veterano. Somariva que se nombró para enfrentar al cuervo Silva. Es decir que un boxeador considerado para esas carteleras, para esos apellidos, Bataglia le ganó. En la ofensiva permanente, en la propuesta de Bataglia, quemando la zona blanda. Quiere aprovechar quizá el óxido de Bulacio. Que también enfrentaba duros, Charito. Bueno, el último ya lo marcamos, ¿no? Una de las grandes esperanzas del boxeo uruguayo. Si no, la esperanza. Hablamos de Amilcar Vidal. Aquella noche en la FAB, Bulacio perdió por knockout técnico en ocho giros con el oriental. Sí, aguantó bastante. Atención que suelta las manos Bataglia, mete el aper. Cruza la izquierda, otra vez filtrando con el ascendente. Buen pasaje. Sueltos dos, sueltos dos. Lo que ocurre es que no tiene poder Bataglia. No sé si tiene ahí los números. ¿Cuántos knockouts tiene? Ninguno. Quiere soltar la derecha, Bulacio. Rejamos suelto. Sueltos dos, sueltos dos. Paso atrás. Es un buen primer asalto. Cuando quedan 10 segundos, busca cerrar con la mejor foto Bataglia. Llego con la derecha, Bulacio. Hace chiquito el zurdo. Quemando abajo. Atención que recibe. Tira, llega. Acierta. Le conectan. Así, frenéticamente pasó el primer round. Diez nueve y medio a favor de Martín Bulacio. Ya transitamos el primer asalto de este duelo preliminar. Allí está Sarmiento. Marcándole el tiempo, las indicaciones a Martín Bulacio, el boxeador de las varillas. Quien está realizando su primer combate en esta temporada 2021. El que reside en Zacanta. A nuestro entender, por medio punto se quedó con la vuelta sobre este batallador llamado Fernando Enrique Bataglia. Quien viene de perder por puntos ante Williams Herrera en la calera. Este es Bulacio. Y en su segundo combate rentado le ganó por puntos en cuatro vueltas a Gonzalo Coria. Hoy Coria escogido para ser retador al título sudamericano en la jornada extensa de boxeo profesional en la República Argentina. Segundo round. Y aquí otra vez quiere mandar Bataglia. Creo que una buena definición es que es un boxeor incómodo. No tiene el poder, quizá tampoco la mejor técnica, pero siempre está ofreciendo pelea. Suelta a la derecha, cruza a la izquierda, Bulacio. Para Colombo también aguanta. No perdió tantas por nocaudo a Taglia. Desde todo punto de vista, una piedra en el zapato. Buena perda, va Taglia a la cortada. Responde con el 1, 2, Bulacio. También perdió con Coria, Bulacio, después. Tiempo más tarde. De a poquito va encontrando ritmo, Bulacio. Cayó por puntos en 10 giros, Bulacio, con Diego Ramírez. Él ha sido convocado para presentarse el próximo domingo en Dubái. Está sacando bien el tiempo a Bulacio. Dando el paso atrás, llegando con el cruzado. Ante el ritmo. Monótono de Taglia. No tiene una velocidad o una aceleración para meterse rápido en la corta. Atención que cruzó, pero hubo un resbalón. Bien por Katalinic. Mal paso de Bulacio. Lo lleva contra la esquina. Bataglia va con izquierda. Llega mejor Bulacio con el cruz de derecha. Filtrando la guardia de Bataglia. Bulacio también perdió con Emiliano Pucheta. A quien hemos visto... ¿La semana pasada? Exactamente. Con el valiense Vergara. El flamante campeón argentino. Allí va Bataglia. Por lo tanto, las cuatro derrotas de Bulacio valen. Corea, Ramírez, Pucheta y Vidal. Nada fácil. Lo premia la edad, ¿no? 32 años. Un récord corto en cantidad de combates, ¿no? Esta es la decimocuarta pelea como rentado. Para el boxeador cordobés. Otra vez. Hay un problema por aquí el sector del ring. O cuanto menos Bulacio no le ha calculado bien la distancia. El perímetro del mismo. Busca lindo. Cross de izquierda de Bataglia. Filtro dos. Y va otra vez. Quiere el triunfo Bataglia. Atención que está lastimado. Si no me falla la visión. Buen cross para cerrar. Metió la última. El veterano. Esta es la tarjeta de Charito. Muy bien. Se terminó el segundo asalto. 10 para Bataglia. 9 y medio para Bulacio. Paridad en 19 y medio. Aquí vemos algo del trámite y el anticipo del representante de San Genaro Norte. Llegando al ritmo de 1-2. Después Bulacio tuvo lo suyo. Aquí se resbaldó. No hizo pie. Por eso el árbitro Katalinich no realizó el conteo. Las indicaciones para Bataglia. Hablábamos justamente de lo que va a ocurrir en Dubái. Se anuncia la presentación de dos argentinos de mencionados Diego Ramírez. Tercer round. Y del boxeador de Santa Orígida, el de San Miguel, Brian Chávez. Dos argentinos para presentarse el próximo domingo en Dubái. Tercer round. Y va Bataglia. Y va Bataglia. Línea izquierda arriba. Estalló en la cara de Bulacio. Está ofreciendo ciertas ventanas. ¡Fueltos dos! ¡Fueltos dos! Ante un boxeador que, claro, no tiene knockouts, pero... Busca el cuerpo de Bataglia. Responde rápido con el cross de derecha a Bulacio. Se está poniendo lindo el combate. Buen gancho abajo. Atención que lo sintió Bataglia. La conectó el cordobés. Fue justa la mano en la zona blanda. Bataglia tiene esa capacidad para disimular también un poco cuando el golpe le hace Mella. Allí está. Había empezado bien, pero rápido Bulacio metió la puñalada. Izquierda recta de Bataglia. Tiene buenos knockouts Bulacio en números. Sobre los triunfos. Una proporción alta, ¿no? De las nueve victorias, siete las logró antes del límite. Martín Bulacio. Y Bataglia tampoco parece ser un mediano natural, ni por asomo. Así que veremos. Pero perdió solo dos de 40 por knockout Bataglia. Y está presentando una actividad respetable Bataglia en la temporada 2021. Porque esta es su cuarta pelea. El inconveniente es que no puede ganar. No lo traen para eso. Él igual lo intenta, por supuesto. Podemos decir que no es de los que viene a cobrar el cheque, si bien la idea es que pierda. A veces agua a la fiesta, como antes o Mariba. Que llevó con 7-1 aquella velada. Dejando el auto en marcha, pero Bataglia se la llevó. Va con la izquierda, falla Bataglia. Buen paso atrás de Bulacio. La pelea le pide un poco más al cordobés. Atención que metió linda derecha ascendente. Eso es lo que parece solicitar el combate de Bulacio. Es que Bataglia por su vemencia, cuando sale, cuando va a cortar la distancia, se desordena, se descuida. Y allí aparece Martín Bulacio, ¿no? Ya, de Bulacio. Sueltos dos, trabajamos sueltos. Y aguantó bastante a Vidal aquella noche. Trabajamos sueltos, sueltos dos. Ha peleado contra todos, Bataglia. Si uno repasa, encuentra de los apellidos más ilustres, puertas adentro. En distintos pesos, por ejemplo, veo Villalba, parece, por allí. Un welter, súper welter. Entre otros, ¿no? Cuando ya se va, el tercero propone el clinch. Bulacio. Y otra vez busca Bataglia cuando suena la campana. Pasó otra vuelta con estos números de Sergio Chariño. Diez para Bulacio, nueve para Bataglia. Veintinueve y medio, veintiocho y medio. El punto de diferencia cuando terminamos el primer ciclo de combate a favor de Martín Bulacio. El cordobés de las varillas, como los armientos. Allí está uno de ellos dándole indicaciones a Martín Bulacio. Se viene la cuarta vuelta. Si ustedes se suman ahora, les contamos que en Leeds, en el Reino Unido, finalmente terminó siendo empate en decisión técnica en dos vueltas. El duelo súper esperado en México. Entre la azteca Mauricio Lara y Josh Warrington, el británico. Esto fue en Leeds. La primera la había ganado Lara, por eso la expectativa por el combate. Cuántos dos, cuántos dos. Cuarto campeón. Lo hemos visto a Lara en la pantalla de boxeo de primera. Llegó como un desconocido y rompió el pro de ante el uruguayo Estela aquella noche. Cuando el cuerpo, Bulacio. Y dentro de los plumas se ha ganado el mexicano un respeto. Está en la consideración para formar parte de carteleras importantes. Se quiere cruzar Bataglia. Ignorando los números va. Llega Bulacio, baja a la derecha. Trabajando con la cintura Bataglia. Se quiere prender, pero llega mejor Bulacio. Para adelante le canta la espina a Bataglia. Está perdiendo el lucidez, el zurdo. Otro de los vencedores de Bataglia fue Guido Pito. Cuya presencia se anuncia. Está programado para pelear el viernes pasado en Budapest ante Balas Baxay. Exactamente. ¿Cómo pasa el tiempo? El calendario... 34 años para Guido Pito. Fíjese cómo rápidamente el almanaque... No es Patricio Pito. Este es el Pito chico. Que le ganó a Jack Kulka y en su momento la victoria más importante de su vida. Ante un ex campeón del mundo interino, MB. Y esperamos que eso tampoco va a ser un recuerdo. Da la impresión el interinato. Buena izquierda arriba de Bataglia. Que nos saca del recuerdo. Que nos saca del repaso. Otra vez se la quiere jugar el veterano. Atención que cruzaron las piernas. Trastabillo Bataglia busca el cuerpo a Bulasio. Metiendo el ascendente. Ahora bajamos sueldo. Ahora bajamos sueldo. Sino que. Nos llena Bataglia. Asume el centro del ring. Y cruce a la izquierda. Sale de fuego a Bulasio. A esta altura uno no entiende si Bulasio debería proponer algo más. Ahí mete bien la estocada abajo. Pellizca con la derecha. Cruza bien la dada. Vamos. Frontal. Bataglia. Nunca no. ¡Vol! Otra vez la jugada con la izquierda boleada Bataglia. Sueltos dos. Sueltos dos. Pásala. Son golpes sin peso. Pero sí con rebeldía Charito. Siempre lo ha hecho de esta manera. ¡Vole a la zurda! ¡Vole a la zurda! ¡Vole a la zurda! ¡Vamos a la zurda! ¡Vole a la zurda! ¡Vole a la zurda! ¡Vole a la zurda! ¡Vole a la zurda! Se va el áspero cuarto round. Se para Katalinich cuando suena la campana. Pasó otra vuelta. Con este concepto de Sergio. Se terminó el cuarto entonces. 10 para Bulasio, 9 y medio para Bataglia. 39 y medio, 38 la diferencia para Martín Ezequiel-Bulasio. Suspira Bataglia mientras tomaba la decisión de pasar al ataque. Y en esta logró filtrar el cross de izquierda encontrando el mentón de Martín Bulasio. Vamos a ingresar en los últimos dos asaltos de este combate preliminar. Estamos en Úlina, en la provincia de Buenos Aires. En esta doble jornada de boxeo de primera. Vivianas estuvimos en Belvil, en la provincia de Córdoba. Abajo, Rincón. Y hoy cerramos el finde con más boxeo en la pantalla de defensa. Quinto round. Y aquí está Bataglia. Soltando a la izquierda. Trabajando el contragolpe Bulasio. Cruzando la derecha. Vuelta los dos, vuelta los dos. Paso atrás en rega. Gracias, Juan. Bataglia es de esos que no le importa recibir. Va contra rivales más grandes, más chicos. Pega más, pega menos él. No cambia el plan. Ha cosechado muchas más derrotas que éxitos. Pero es su filosofía. Así entiende el boxeo. Y va soltando la derecha recta Bulasio. Después llegando abajo. Soltan los dos. En su momento, Bataglia le arrebató al invicto Alejandro Falliga. Esa quizá sea una de las victorias más importantes. Pasó mucho tiempo. Bueno, un efecto parecido al que mencionábamos ante Maiko Somarillo. Esas victorias que son destacadas como sorpresa. Bataglia. Lo que sí es cierto es que aún ya con 37 años, está entrenado, está en forma, sigue tirando. Y como bien dice usted, ya tiene cuatro presentaciones en la temporada. Bueno, izquierda arriba de Bataglia. Bataglia. Trabajando con el Asper. Llegó sobre el Bulasio. Bien por el zurdo. Hay que decir hasta el zurdo es que Bulasio tampoco está arrollando a Bataglia. Aquí se reposiciona el cordón que cruza a la izquierda. Que mete el gancho. Rezó por la Bataglia. Que siempre parece que le duele, pero no se cae. Un minuto. Cruzando a la izquierda, cerrando con derecha Bataglia. Trabajando con el Asper, Bulasio. Cuando ya busca en la corta, el veterano. Viendo al cuerpo. Le empieza a pesar la pelea a Fernando Bataglia. Ha sido la vuelta cuando nos vamos a meter en los últimos 30 segundos donde más golpes certeros ha conectado el cordobés Martín Bulasio. ¿Para qué estará Bulasio? Esa es la pregunta a esta altura del partido. Sobre todo a nivel nacional, sin irse muy lejos. Tal vez en la división mediana. Reyescando con la derecha y con la izquierda, Bulasio. Dando el pasotras, mostrando la cara. Sintiendo el momento. Cerrando bien la faena con el Asper. Quedó en el aire Bataglia. Cuando suena la campana. El anteúltimo es historia. Este es el concepto de ser pechorito. 10 para Bulasio, 9 para Bataglia. 49 y medio, 47. La diferencia de la tarjeta de boxeo de primera para el hombre de pantalón negro. El de las varillas, Martín Bulasio. Que en nuestro entender se está sobreponiendo sobre Bataglia que ya empieza a denotar en su rostro el efecto del combate, la rudeza de lo que ha sido el último asalto en favor de Martín Bulasio. Así trabaja su rincón. Mientras nos vamos metiendo y preparando para vivir los tres minutos finales de este combate previsto. Segundos afuera. Sexto y uno. Ahí está el corte. Abajo, Rincón. Un golpe allí de Bulasio que... Un golpe de Bataglia. Últimos tres minutos. A ver si Bulasio le pone el moño, si Bataglia mete el batacazo. El super batacazo porque sería el primer nocao de su vida. Esto es boxeo. Busca Bataglia, cruza la derecha, sale Bulasio. Siempre con actitud ganadora, Bataglia. Fallando con el 1-2, Bulasio. Tocando bien el cuerpo el cordobés, después cerrando con el recto de derecha. Atención que está trabajando con los ganchos, Bulasio. Está encontrando buenas manos. La está jugando. Quiere volver al nocao. La última victoria de Bulasio fue en 2019, en marzo. Mucho tiempo ha pasado. Es que en 2019... Realizó su último combate también. Ante el uruguayo Emil Carbidal. Lo estamos viendo en acción después de un parate importante. Buscando con la izquierda. No llega Bataglia. A esto hay que agregarle también la incidencia de la pandemia. Los que no pararon en pandemia fueron los productores de boxeo de primero. Atención que cruzó bien la derecha, Bulasio. Con la cara ensangrentada. Quiere aguantar Bataglia que dio un mal paso fallando con la izquierda. Es el momento del cordobés. Mete buen cross. Aguanta Bataglia. Quiere mantenerla vertical a toda costa. De tozudo, de rebelde. De caprichoso boxísticamente que es. Va con 1-2. No está bien el rostro de Bataglia. Hay un corte serio ya, ¿no? Estamos hablando de el ojo derecho del Santa Fecina. Hay que ver si Katalinich entiende que es necesario que intertenga al médico. Falta poco. Pero un minuto en boxeo es tiempo. Linda, la derecha recta de Bulasio. Antecipa con el ya Bataglia. Está cansado ahora, sí. Sintiendo el rigor del duelo. Cuando el que propone es Bulasio. Fallando con la mano boleada a Bataglia. Ahora queda como diestro. Sintiendo el momento, jugando de a rato Bulasio. Recuperando minutos, recuperando lona. Toca, 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 toca al cordobés. Parece haber desestimado la idea de buscar el knockout. Igualmente Bataglia va cuando quedan 10 segundos. Cuando se va la pelea. A ver, la última. Si puede Bataglia. Si es de Bulasio. Cuando suena la campana. Hicieron los seis asaltos. Martín Bulasio y Fernando Bataglia. El veterano, como siempre, cumple. Y el cordobés, me parece, Sergio, que vuelve a sonreír. 10 para Bulasio, 9 para Bataglia. Vamos, Zacanta. Vamos. Para todos mis amigos. El fallo de la última vuelta. Bulasio que le manda saludos a su gente allí en Zacanta, en la provincia de Córdoba. 59 y medio, 56. Lo que marca la tarjeta de boxeo de primera en este duelo preliminar, entre Martín Bulasio, quien regresó después de estar dos años inactivo, y Fernando Bataglia, quien cerró su cuarto combate en la temporada 20-21. Allí está el guerrero de San Gerardo Norte. Seguramente será su quinta derrota al hilo. Para esta carrera trajinada. La de Fernando Enrique Bataglia, mientras compartimos con todos ustedes la tarjeta de boxeo de primera y esa diferencia notoria. A favor de Martín Bulasio, hoy con el trabajo del equipo de Video 4. Mientras vamos a repasar lo más saliente. Y esto pasó, Luciano, a lo largo de las salidas. Sí, arrancó bien Bataglia en Round 1. Como siempre, entregándose, pero fresco. Con piernas, con entusiasmo, con energía. Después, claro, con el correr de los rounds. Bulasio, que también le costó entrar en ritmo. Por supuesto, seguramente la inactividad larga, prolongada, tuvo que ver. Terminó imponiéndose por juventud, por talla, por potencia, seguramente. Por momento de carrera. Esa fue quizá de las mejores manos, la ascendente de derecha. Pero también tuvo un partener que se brindó. Fíjese cómo cruza la izquierda ahí Bataglia. Un boxeo que nunca se rinde, siempre incómodo, siempre cumplidor. Es de esos que si usted en la vida cotidiana lo tiene como amigo y algún día se pelea, mejor tenerlo al lado porque no se va a entregar. Hablamos de Bataglia. Aquí el rostro, marcado. El lamento, ¿no? De la frustración de no poder dejar el sello después de tanto esfuerzo. De acciones laboriosas. Esto hablaba de que Martín Bulacio, a medida que avanzaba la pelea, cada vez encontraba mayor claridad. Para cerrar este combate a su favor. Y nosotros seguimos con la historia de las vendas. Miren que hablamos, pusimos el resumen a lo largo de las seis vueltas. Habrá que ver también, ya trascendiendo este combate, que pretende Bulacio, después de esta casi segura victoria, cuando aquí trabajan en el rostro de Bataglia. Bueno, Jorge, vamos con el fallo del combate. Bien, amigos, de Paso de Primera, tras seis vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. El juez, Maximiliano Dolce, puntuó 60 a 54. Por su parte, el doctor Luis Arturo Toffi calificó 59 a 55 puntos y medio. Y la señora Mirta Isabel Jara, puntuó 60 a 54. Y la victoria en las tarjetas en decisión unánime de las varillas en la provincia de Córdoba. El representante vocífico Zacantino, Martín Ezequiel Bulacio. Bulacio, el cordobés, dos años después, un día volvió a sonreír. Unánime, seis, buen triunfo para volver a la senda de la victoria. Y veremos qué le tiene deparado el futuro. Con su alegría, nosotros nos vamos. Pasó una más. Para todos. No, pero bueno, para mí se mueve, para mí. Para Walter, para Gaby. No te metas ni camino, quiero parque al diome. Cuántos que critican guacho tan zarpado en si ome. Vos haces la tuya con la gente que te sume. Es envidio, guachanas consume. Cuántos que quiero. Voy a ver. Vos haces la tuya. L Fabrador amer 0 0 10 20 18 201 20 20 24 20 30 2 20 23 20 25 25 27 24 32 22 79 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 25 25 26 23 30 25 30. 2 25 24 25 25 25 25 25 26 55 25 25 25 35 25 25 25 25 76 20 30 25 30 25 25 25 25 26 26 26 27 27 26 25 25 25 26 20 21 36 27 20 29 25 27 27 29 25 25 27 28 27 26 26 27 29 26 27 25 25 26 49 26. Gracias por ver el video.